Iniciamos la información deportiva en CENES y Noticias Mediodía en compañía de Ricardo Peculín Rosero, coordinador de las actividades deportivas de Confamiliar de Nariño, aquí en el Parque Recreacional Infantil. La fiesta del microfútbol se vive también con las categorías menores y la categoría mayores, pero este fin de semana los pibes tienen precisamente su fiesta en la instancia definitiva. Bienvenido, Ricardo. Sí, Olmedo, muy buenas tardes. Quiero invitar a todos los padres de familia y a todos los equipos participantes. El domingo tendremos la primera final de la categoría pibes en la cancha sintética a las 4 de la tarde. Hacemos la invitación a todos los padres de familia que tengan sus hijos para que vengan a presenciar este bonito partido. Muy bien, los niños entonces en su instancia definitiva en la cancha sintética aquí en el Parque Recreacional Infantil. Vamos a iniciar la información hablando de lo que fue la congregación de los diferentes seguidores de Deportivo Pasto Las Barras, que afortunadamente respondieron a la convocatoria del gobernador de Nariño y le dieron una cara distinta a la tribuna oriental del principal escenario de los nariñenses. Una gran respuesta obtuvo el gobernador de Nariño, Camilo Romero, en su convocatoria para que los seguidores del Club Deportivo Pasto se den cita este fin de semana en el Estadio Libertad para cambiarle la cara a la casa de nuestro Deportivo Pasto. Los integrantes de las diferentes barras, con mucha alegría y entusiasmo, se congregaron en el principal escenario de los nariñenses. Claro que sí, tenemos que apreciar esto que se tiene, apreciar esta oportunidad que tenemos y nosotros como hinchas somos los encargados de hacer esto, ¿no? Si no somos nosotros, pues no tenemos que esperar a otros, ¿no? Entonces, toda la invitación para que se acerquen, para que compartan en familia. Estamos un poquito demorados con lo de la limpieza, ya que cuando se vino a hacer eso, solo se echó agua, entonces hay que raspar porque la pintura no coge si no está limpia. Entonces, estamos con eso y ahorita ya empezamos con la pintura. Bueno, ¿y contenta con el arranque de la participación del Pasto en la Liga Águila 2017? Claro que sí, ayer eso fue la motivación para ir levantarnos súper temprano. Este es nuestro año, ¿no? Entonces, como hinchas esperamos que se den los resultados, que con Flavio, pues esto también pinta bueno y eso. Grandes y chicos se congregaron masivamente con el ánimo de aportarle al equipo del alma. Yo soy muy fiel a ellos, ganemos, perdamos y estoy con ellos ahí, en las buenas y en las malas. Que sigan adelante, que nunca se derroten, pues. Las diferentes autoridades también se dieron cita para aportar su granito de arena con esta importante iniciativa del gobierno departamental. Esa es la idea, es una campaña que lidera el señor gobernador del departamento para cambiar el color al Estadio Libertad. Nos están apoyando las barras, mucha gente de muchas empresas, está el Ejército Nacional, he mirado gente de CEDENAR, he mirado gente de Empopasto. O sea, la idea es que nos vinculemos todos con el mejor equipo que tenemos. Es un aliciente más, es un apunte más que nos da el Deportivo Pasto precisamente para que el próximo partido que le toca aquí en el estadio pues tenga una presencia diferente en la infraestructura. Al final, los diferentes seguidores de la institución nariñense le cumplieron a Deportivo Pasto con el arreglo de la tribuna oriental de nuestro escenario. Pues muy contento de estar acá, rescatando nuestro estadio, nuestro fortín, y agradecer a la gobernación de Nariño, pues que permite eso, a Deportivo Pasto, a la Junta. Bueno, que no falte una de las barras más atractivas que tiene nuestro equipo y lógicamente la que acompaña masivamente cada domingo en el estadio. Claro, nosotros somos la barra regional, llevamos 14 años acompañando al Deportivo Pasto y lo seguiremos haciendo, acompañando con las más barras populares, con la banda tricolor y las barras tradicionales. Contentísimo y los goles pues revien, pues con Reina y con Rivera, pues que son excepcionales, pues se le mira otra cara al Deportivo Pasto y gracias pues a Flavio, ¿no?, por volver acá y por rescatar lo nuestro, que eso es lo que nos representa a todos. Bueno, de igual manera también los veteranos tendrán la posibilidad de tomar parte en la distancia final de este torneo, de igual manera también, Edgar. Sí, iniciaremos el segundo torneo Senior Master, veteranos, de 40 años en adelante. Hacemos la invitación también a todos los amantes del microfútbol para que se den cita el 16 de febrero, es el Congreso Técnico y arrancaríamos el domingo ya en serio ya el torneo, ¿no? Muy bien, vámonos entonces al microfútbol, aquí masificado por parte de la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño. Vamos a seguir con la información, hablando de lo concerniente, la fiesta que se vivió en el ciclomontañismo a nivel departamental, evento que tuvo como epicentro el Parque Educacional de Chapalito, también una excelente organización de Confamiliar de Nariño y la Liga de Ciclismo de nuestro departamento. Este dominio de los niños y jóvenes y los diferentes participantes de la Válida Departamental de Ciclomontañismo se vivieron en el Parque Recreacional de Chapalito, en desarrollo de la cita departamental de esta modalidad, la cual bajo la organización de Confamiliar de Nariño y la Liga de Ciclismo de nuestro departamento congregó a los mejores exponentes del ciclomontañismo nariñense. No, todo está saliendo magníficamente, hay una buena participación, una buena acogida y ya que esta Válida es clasificatoria para la primera Válida de la Copa Colombia, que a su vez esta es la clasificación para el Panamericano que también va a ser aquí en Colombia. Un buen balance en el aspecto técnico, ¿no? Sí, en todas las categorías, un buen balance, una buena preparación, para eso nos hemos estado preparando. El evento que se corrió en más de 10 categorías sirvió de preámbulo para lo que será la ejecución de la cita nacional también en Nariño en este mismo escenario. Sí, pues gracias a Dios ya tenemos todo dispuesto con la organización, siempre con el apoyo incondicional de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, el doctor Luis Carlos Coral, que siempre nos apoya en este evento deportivo, que pues principalmente tenemos uno de los mejores escenarios a nivel nacional, entonces este fin de semana tenemos la Válida departamental y dentro de 15 días tenemos la Válida nacional de ciclomotanismo. Incondicionalmente ya saben que nosotros brindamos todas las garantías en cuestión de organización para brindar un gran espectáculo a toda nuestra gente de aquí, de nuestro departamento y esperamos que nos acompañen en este fin de semana y también en la Válida nacional para que sea un gran espectáculo. Pues ahorita tenemos esta Válida que es clasificatoria en la Válida nacional que vienen representantes del departamento del Cauca, del Putumayo y de Nariño y ya en la nacional vienen aproximadamente más de unos 150, 200 ciclomontañistas en las dos modalidades que son downhill y cross country. Con el desarrollo de este evento departamental quedaron seleccionados prácticamente los tres mejores en cada categoría que representarán a Nariño en la contienda federativa que se cumplirá en 15 días en nuestro territorio. Sí, son unos niños que apenas están empezando como ustedes se pueden dar cuenta desde el año y medio ya están iniciando su deporte hasta los cuatro años, once meses nos fue muy bien tenemos alrededor de 30 niños y nos fue aquí en el Confamiliar excelente. Con ayuda del profesor Carlos Manuel la hicimos la pista la mejoramos mucho porque ya está técnica y la estamos preparando bien para la Válida nacional. La idea es conseguir el tiquete hoy, ¿no? El cupo para la tiquete. Sí, claro. Toca conseguir el lugar para la Válida nacional y de ahí pasar al Panamericano en Bogotá. ¿Cuál es su sueño en este deporte? Lograr alcanzar mis metas ahí y ganarle a todo mundo y poder ser grande y cansarme de tanto ganar Válidas nacionales. Este espectacular escenario natural servirá de epicentro para la ejecución de la Válida federativa que se cumplirá en 15 días en el territorio capitalino. Bueno, no nos podemos olvidar también de una importante modalidad que tiene también su proceso de formación como es el malocesto. Sí, es una escuelita en primer lugar de las tantas escuelas que tenemos acá en el parque es una escuela nueva de baloncesto. Es una escuela que también la gente la ha pedido mucho. Entonces, queremos igualmente hacer esa invitación a todos los padres de familia a los centros educativos para invitarlos a esta nueva escuela de baloncesto para que traigan a sus niños también a inscribirlos. Muy bien. Vamos así cerrando la información deportiva. Ricardo, muchas gracias y como siempre pendiente de todas las actividades y este domingo por ahí tenemos la invitación para que los niños pues vivan su fiesta a nivel de la gran final del torneo de microfútbol y los padres de familia acompañen masivamente. Sí, igualmente les hago la invitación a todos los padres de familia para que inscriban a sus hijos a las diferentes escuelas de iniciación aquí en el parque infantil y los estaremos atendiendo con mucho gusto. Muy bien. Termina en asilo deporte Ricardo Rosero su coordinador a nivel de la oficina de Confamilia de Niño aquí en el parque infantil en la referencia informativa de CNS Noticias Mediodía. Ustedes quedan con nosotros aquí seguimos con más noticias.